Sí, la verdad, bueno, se lo abrió el objetivo que nos hemos propuesto en la semana, que era ganar, levantar la cabeza del partido pasado, que creo que fue un resultado que nos cacheteó lindo por cómo veníamos. Pero bueno, no nos vamos conformes porque creo que para la pelea y el campeonato tenemos que corregir muchas cosas, tenemos que tener mente ganadora y creo que nos hemos errado muchos goles hoy. Pero bueno, y no hemos jugado bien como lo venimos haciendo, así que bueno, hay que levantar en la semana próxima. Verena, pero bueno, más allá del resultado al cual va a ser referencia de los otros días y de quedar afuera en el otro torneo, San Martín tuvo una derrota, pero hoy de local, más allá de que hubo muchas opciones y se logró solamente un gol, demuestra que el local es fuerte y cuesta venir de otro lado a ganarle a San Martín acá. Sí, la verdad que tenemos un invicto importante, creo que 17 partidos que no perdemos el local. Y bueno, creo que es un trabajo que venimos haciendo fundamental y para pelear el campeonato no se nos tienen que ir puntos de local ni empatando. Creo que como venimos, los partidos que hemos jugado local lo hemos ganado y bueno, hay que seguir por este camino y tratar de ir ahora a moldes y tratar de buscar algún punto. Verena, ¿le faltó serenidad hoy porque hubo muchas opciones de gol? Sí, quizás nos faltó la paciencia que teníamos en los partidos anteriores, creo que bueno, no tuvieron fino ellos en dos o tres situaciones, si no nos podían haber complicado el partido, pero bueno, como te dije, hay que trabajar en la semana para poder tratar de estar tranquilo y tratar de concretar las situaciones que tenemos. Físicamente, ¿vos cómo estás después de todos esos partidos que venís jugando? Bien, bien, creo que estamos bien. Esta semana fue fundamental para volver a trabajar bien físicamente porque venimos trabajando mal con este jugar lunes y domingo. Creo que bueno, nos vino bien por eso y bueno, de acá dos o tres semanas vamos a recuperar físicamente como lo venimos haciendo antes. Vos recién dijiste que este triunfo mentalmente lo sube nuevamente a San Martín, ¿no? Sí, mentalmente creo que nos levanta a la derrota que fue muy merecida derrota en Cabrera, creo que fue un resultado justo de un 4-0 en donde no pudimos reflejar nada de lo que veníamos haciendo y creo que bueno, la verdad que para poder levantar y levantar la cabeza que esta semana fue dura por todo lo que pasamos, como estábamos acostumbrados a estar bien, esta semana fue muy dura, así que bueno, saliendo del grupo humano que tenemos, pudimos salir adelante y pelear el campeonato que es el objetivo nuestro.